que ya hace muchos años que se llevan a cabo. La escuela anteriormente había participado en el año 2015 con su equipo y su correspondiente autoeléctrico. Bueno, esta vez se volvió a presentar el proyecto a través del profesor Maminote de acá de la escuela, el profesor de la especialidad informática. Y bueno, este proyecto ha sido aprobado, así que estamos otra vez en competencia. ¿De qué consta justamente esta beca, este proyecto? Esta beca, bueno, primero consiste en la construcción de un auto eléctrico. Nosotros tenemos que construir todo lo que es el chasis. La beca entrega lo que es el kit, que comprende un motor eléctrico, las ruedas, los controladores y las baterías. Y nosotros tenemos que llevar a cabo la construcción de todo lo que es el chasis. Y después también comprende el traslado. Esta vez se corre en el circuito de Bariloche, alrededor del lago Nahuel Huapí. Así que bueno, nos estamos también recién con la noticia desde ayer. Y bueno, ahora ya nos estaremos haciendo las reuniones para organizar cómo va a ser el trabajo esto de la construcción del chasis. Y todo lo que comprende, bueno, para participar en esta competencia. En el equipo de esto es de ocho alumnos, ¿sí? Ocho alumnos son los que forman el equipo, más los docentes que acompañan. Así que, bueno, ya... Y estos alumnos son de ambas especialidades. Son de la especialidad informática y de la especialidad electromecánica. Esta no es la primera vez, ¿no? Que participan justamente de lo que es esta beca. Bueno, sí, así como es la segunda vez que participamos. La primera fue en el año 2015, que se hizo el primer auto acá en esta escuela, o que participó en la escuela por primera vez. Esta es, bueno, la segunda vez que participaría en esta competencia nacional, en la que participan escuelas técnicas de todo el país, ¿sí? Van de todas las provincias, bueno, con su respectivo auto eléctrico. Cada una diseña su propio chasis, ¿sí? El kit es el mismo para todas las escuelas. Lo que diferencia es la construcción del chasis, ¿sí? Eso se encarga cada escuela, ¿sí? El diseño, la forma que va a tener, las características de ese chasis. Este auto eléctrico, la competencia es en el mes de octubre, perdón, en el mes de noviembre, ¿sí? No tengo en este momento la fecha precisa, pero es en el mes de noviembre. Ahí es la competencia, es el encuentro nacional, ¿no es cierto? Donde se presentan las escuelas técnicas, que les decía. ¿Y la provincia es la única escuela que participa? Lo que vimos en el sorteo, sí. Lo que vimos en el sorteo, sí. Lo que vimos en el sorteo, sí.